A petición de muchos amigos en este canal, hoy te voy a enseñar qué hacer para que no te cobren las deudas. En estos momentos que se han tornado muy difíciles, el dinero escasea, pero los compromisos económicos siguen igual. Siempre debemos la renta, el alquiler. Existen momentos en la vida que sabemos que nos van a decir algo malo y eso es inevitable. Por ejemplo, si nos han dado dinero prestado y llegó el día y no tenemos para pagar, lo puedes realizar cualquier día, a cualquier hora y no necesitas luna. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Muy bien mis amores, comencemos. Lo único que vas a necesitar es un limón verde, así como te muestro acá. Ahora, lo vas a poner sobre un plato para no ensuciar tu mesa y con un cuchillo lo vas a partir en cruz. Tienes que dejar de cortar hasta antes de llegar hasta abajo. Así, de esta manera. Luego cortas en la otra dirección y también llegarás hasta antes del final. De tal forma que el limón forme cuatro partes unidas por el centro, como los pétalos de una flor, así como lo ves acá. Y lo vuelves a cerrar. Y dirás estas palabras de poder. Mi Dios creador de todo, dame el poder para ser invisible ante todos aquellos a los que les debo. Y si alguno me encuentro, que cierre la boca y se ponga contento. Que así sea. Ahora lo metes en una pequeña bolsa de plástico. Le haces un nudo. Y lo llevas en la bolsa del pantalón. Ya verás que esa persona ya no te dirá nada y si lo hace, será de forma amigable. Recuerda que si vas a dar una explicación, que sea una sola vez y de forma ligera. Luego de esto, no lo vuelvas a mencionar y cambia la conversación. Puedes hacer varios hechizos y colocarlos en la entrada de tu casa, tras la puerta. Lo puedes llevar en tu bolso o cartera. También lo puedes colocar en tu habitación. Esto te dará mucha seguridad. Porque ganarás tiempo y ya verás que el mismo hechizo te abrirá los caminos. Para que el dinero llegue a tu vida por cualquier medio. Muy bien mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.